El pasado 5 de junio, los electores de Veracruz lograron una hazaña, la alternancia del partido en el gobierno e impulsar un cambio estructural en Veracruz. Los votantes veracruzanos eligieron poner un alto a la corrupción y confiaron en la alianza electoral que conformaron el PAN y el PRD. El cambio de régimen inició hace dos meses, una tarea difícil dada las circunstancias, falta de dinero y faltas a la ley en las diferentes dependencias, una burocracia engrosada, un rezago doloso en las áreas de salud y educación y una inseguridad mirada por el crimen. El actual gobierno, comandado de las filas del PAN y apoyado por el PRD, está haciendo un esfuerzo mayúsculo para sacar al Estado adelante. Pero el cambio no solo está en manos del gobierno, está en cada uno de nosotros y sobre todo en sus ayuntamientos. El cambio logrado en el gobierno del Estado está en proceso y debe continuar en los municipios. El cambio no puede ni debe detenerse porque hacerlo significaría que quienes cortaron los proyectos productivos en el campo, en las zonas urbanas, para satisfacer su interés personal lograrían su cometido. Para concretar el cambio que iniciamos en el 2006, el PAN y el PRD, decidimos de nueva cuenta unir nuestra fuerza electoral para enfrentar a lo que queda del PRI en la entidad y sus aliados como el Verde Ecologista y su nuevo proyecto que es Morena. El PAN y el PRD, decidimos unir nuestras estructuras para cuidar el voto como lo hicimos en las pasadas elecciones. Hemos decidido comprometernos a gobernar con apego a los principios de dignidad, bien común, solidaridad, subsidiariedad, libertad y justicia. Por ello, firmamos un convenio total para participar en las elecciones del próximo 4 de junio de este año 2017. Como ya lo hemos dicho, el PRD contenderá por 70 alcaldías y el PAN lo hará en 142. Cada partido designará a los candidatos alcaldes y cínticos en los municipios donde encabecen la elección y cada partido presentará por separado sus listas de regidores ante la autoridad electoral. Esta coalición total será registrada ante el OPLE el próximo 5 de febrero, día en que inician los procesos internos del Estado de Veracruz. En el caso del PAN, las candidaturas serán decididas bajo el método de designación contemplada en los estatutos y reglamentos de nuestro partido y aprobados también por la Comisión Permanente Nacional. Durante el mes de febrero, se estarán recibiendo los documentos de inscripción de quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular como regidores, síndicos o presidentes municipales. En el PAN, se elegirán los mejores hombres y mujeres para contender en estas elecciones y confiamos en que vamos a ganar la mayoría de los municipios del Estado. El cambio debe continuar y por ello convocamos a los ciudadanos a unirse a este cambio, a unirse a esta alianza. No podemos dejar el cambio a medias, no podemos quedarnos a mitad del río, juntos podemos. Bien, muchas gracias. Bien, y pues ahora estoy a su disposición para cualquier pregunta que tengan todos ustedes. ¿Cómo se está analizando a cada uno de los que aspiran a ser presidentes municipales y regidores o cínicos, ya que en la actualidad muchos de los puestos de la mafia buscarán en las candidaturas? ¿Cómo se está protegiendo para que no vayan a esta elección? Ya la ley contempla diversos mecanismos para protegernos de esta situación que estás comentando, en donde muchas personas ligadas a la delincuencia organizada pretenden ocupar algunos cargos públicos precisamente para fortalecer sus estructuras de poder. Sin embargo, en el PAN habremos de ser muy cuidadosos, seremos muy estrictos en la vigilancia de este tipo de aspiraciones para evitarlas completamente. Por ejemplo, está la solicitud de carta de no antecedentes penales, también se le solicita su inscripción al RFC, solicitud federal de contribuyentes, por el tema de lavado de dinero. Nosotros estaremos mandando cualquier tipo de rivalidad a las autoridades correspondientes. Y por consiguiente, también solicitamos informes a nuestras estructuras, a nuestros comités y delegaciones municipales para saber la biografía, sobre todo los antecedentes personales de los aspirantes. Señor, las interrogativas, muchos algunos partidos están denunciando que no se han organizado las interrogativas en el caso del PAN. ¿Cuál es la situación? Sí, nosotros hemos estado jugando en los tribunales electorales para que se nos pague lo que se nos debe. Ha sido variable este asunto, llegaron a debernos dos o tres meses. En este momento solo nos deben un mes, es lo que nos debe el OPE actualmente. Pero bueno, nosotros confiamos en que poco a poco y en lo que se va a dar estableciendo las finanzas públicas del Estado, el OPE pueda alcanzar su regularidad y en consecuencia las administraciones a los partidos también alcancen su regularidad normal. ¿Qué opinión de la captura de César Hernández Fuentes? Pues todos sabíamos que era un criminal, todos sabíamos que durante toda su vida ha cometido todo tipo de delitos, desde invasiones, desde agresiones físicas a personas. Y bueno, sabemos también que era utilizado por el gobierno del Estado para atacar a quienes les estorbaban, a sus contrincantes políticos. Y bueno, todo el mundo también sabe que uno de ellos era el actual gobernador. Sin embargo, no es por esta causa por la que se le está imputado un delito, sino que entiendo que tiene que ver una agresión a una persona, miembro de su gremio, un allanamiento y una agresión y daños a propiedad particular. Bien, pues si no hay otra pregunta, muchas gracias.